Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal de Hola Estudios TV. Yo soy su amiga Karen Duarte y estoy aquí para que me acompañen a ver nuestro siguiente estreno. Es una película titulada Sangre, Traición y Muerte, con las actuaciones de Jorge Aldama, Flavio Peniche, John Solís y Nathalie Velasco. Es una producción exclusiva para Hola Estudios TV. Espero que la disfruten, que nos dejen sus comentarios, sus likes y recuerden que todo nuestro contenido es original y traído especialmente para ustedes. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Aquí vamos a descansar. Tomen agua. Porque todavía está dura la chinga. Ya estamos del otro lado. Lo que no me gusta es que nos cambiaron la jugada. Yo tengo mucho miedo. No me vayas a dejar con esos tipos, por favor. Nunca lo haría. Ya la llevamos de gane, mi compa. Al parecer, ya estamos del otro lado. No nos confiemos. Nos pueden dejar a la buena de Dios. En ese caso, no hay que quitarles el ojo de encima. ¿Y ya tienen gente esperándolos para darles trabajo? La verdad, no. Yo vengo huyendo de la delincuencia. Mi familia tenía sus negocios. Pero nos pidieron la famosa cuota. Y valió madre. Qué poca madre. Y lo peor es que no tiene para cuándo terminar eso. Está cabrón. El mismo gobierno nos protege. Y para cabalar de chingar con el pendejo del presidente que tenemos, estamos jodidos. Por eso, hay que poner tierra de por medio. Y buscar una mejor calidad de vida. ¡Frere! ¡China particular! ¡Ahhh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Tranquila, tranquila. Ya todo pasó. Si no hubiera llegado, no sé qué hubieran hecho. Seguro que me hubieran violado. De ahora en adelante, tenemos que seguir solos. Será mejor que nos regresemos, ¿no? Venimos desde lejos y ya estamos en Estados Unidos. No podemos truncar nuestros sueños. Está bien. Ya pasó lo peor. Hey, you piece of shit, we're back. Don't move. No. 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 Últimamente nos ha ido muy bien. Si seguimos así muy pronto nos vamos a adueñar de todo el mercado. Y a ustedes les va a ir mucho mejor. Pues no estoy tan seguro de eso, patrón. Ah, sí, ¿y me puedes explicar por qué? ¿A qué te refieres? Porque hay alguien que nos está haciendo la competencia. ¿Y se puede saber quién me está haciendo la competencia? ¿Quién es el valiente? Porque quien me ha hecho la competencia no ha vivido para contarlo. Se llama Alfredo Neira y nos está comiendo el mandado. No, pues con el único que tengo tregua es con Alcázar. Así que voy a tener que hablar con él y eliminar a tal ese Neira. ¿Qué pasó con los coyotes que traen a mi hermano? Nada todavía, estoy tratando de localizarlos pero no contestan. ¿Y era para que estuvieran aquí, carajo? Ya es mucho tiempo, ¿no? Estoy muy seguro, nos recomendaron mucho. Más vale que así sea, porque de lo contrario, van a pagar con su vida, cabrones. Seguramente tuvieron un contratiempo. Si algo malo pasara, ya lo sabríamos. Bueno, pues investiguen. Y si es necesario ir a México, van a tener que hacerlo. Pero quiero a mi hermano aquí, ¿me entienden? No se preocupe, nosotros nos encargamos. Por otro lado, ya entregamos la mercancía. Otro cliente más que le quitamos a Arnulfo. Nada más que se entere que le estamos quitando a sus clientes y se va a desatar una guerra. Los únicos que manejaban la droga en esta zona eran Arnulfo y Lázaro. El sol sale para todos. Y si no lo entienden, tenemos con qué quererlos. Le tengo una queja de su hermano, Iván. ¿Qué pasó? Está entregando la mercancía incompleta y eso nos puede acarar problemas. Seguramente está agarrando algo para su consumo. He hablado con él, pero no me entiende. Hable bien con él o de plano saquelo del negocio y no vaya a ser que paguemos justos por pecadores. Sí, tiene razón. Por lo pronto quiero que investiguen lo de los coyotes. Si para mañana no aparece mi hermano, van a tener que ir a México. A ver, mija, pónganse a comer. Es que ya no tengo hambre. Apúrense, niños, que se nos va a hacer tarde. Ya es tenista para salir. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo una reunión con mis hermanos. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? ¿Algo que no sepa? Problemas siempre hay. Lo que pasa es que mi hermano Joel no ha llegado y estamos preocupados. ¿No me habías dicho que vendría Joel? El negocio está creciendo y necesitamos gente de confianza. Y pues qué mejor que él. Eso lo entiendo, pero no me habías dicho nada. ¿De cuándo acá te tengo que dar explicaciones? No te enojes, solo preguntaba. Pues no preguntes. En boca cerrada no entra mosca. Está bien. Vamos los niños. ¿Ya está lista la camioneta? Claro que sí, patrón. Está bien cargada. Esa entrega va a tener que esperar. ¿Por qué, patrón? Si ya nos están esperando. Alfredo nos convocó a una junta muy importante. Si quiere, nosotros nos hacemos cargo de la entrega. Claro que sí, si no desconfía de nosotros. No se trata de eso. Usted sabe que jamás lo traicionaríamos. En este negocio no se puede confiar en su propia sombra. Además, la traición se paga con la muerte. Eso nos queda muy claro. Está bien. Déjenme con mi hermano. Y ustedes se van a hacer el jale. Claro que sí, patrón. Ah, una cosa. Si ven algo raro, se pintan de lugar. Ya párele, patrón. No se le hace que es muy temprano. ¿A ti qué te valga madre? Patrón, le está haciendo falta mercancía a los paquetes. ¿Se van a dar cuenta? Le estoy quitando poco a cada paquete. No se van a dar cuenta. La bascula no miente. Ese es mi problema, no el tuyo. Esa mercancía la debimos de haber entregado ayer. Pues van a tener que esperar porque no termino de arreglarla. Me habló su hermano Alfredo preguntándome por la mercancía. ¿Qué le dijiste? Que no sabía nada. Que estábamos en otros asuntos. Se me había olvidado. Tengo que ir a ver a mis hermanos. ¿Pasa algo? No, lo que pasa es que mandamos por mi hermano Joel y no sabemos nada de él. Se están poniendo las cosas difíciles en la frontera. Ojalá no le haya pasado nada. Sí, eso espero. Bueno, empaquen todo. Se van a la camioneta. Voy a avisar que ustedes van a llevar la mercancía. Y bien, ¿qué es eso tan importante que querías decirme? Pues nada más que nos están comiendo el mandado. Sí, ya estaba enterado de eso. Pero no te lo quise decir hasta no estar seguro de quién se trataba. Se trata de unos hermanos Neira. El hermano mayor se llama Alfredo. Pues habrá que poner cartas en el asunto. Porque no podemos permitir a nadie más en nuestro territorio. Todo a su tiempo. Hay que esperar que se confíen y luego les ponemos un cuatro. Pues yo no comparto. Pero está bien. Lo haremos a tu manera. Es más, creo que hay que debilitarlos. Voy a hablar con el comandante para que les confisque una mercancía. Pues hablando de mercancía, me acaba de llegar un embarque de México. Es bastante. ¿No quieres la mitad? ¿De cuánto estamos hablando? Una tonelada. Pero de la buena. Yo creo que aguanta hasta tres cortes. Creo que ahí está el problema. Estamos haciendo muchos cortes. Por eso es que la gente le va a comprar a esos pendejos. No vamos a competir con ellos. Los vamos a sacar del mercado. Y los cabrones tendrán que comprarnos a nosotros. Por cortada o rebajada que esté. Mira, Lázaro. Si comparto el territorio contigo es porque nuestros padres eran socios. Cosa que no va a pasar contigo y conmigo. No me gusta tu forma de trabajar. Está bien. Cada quien por su lado. Nada más recuerde que así se gana más dinero. ¿Por cuánto tiempo? En cuanto tus clientes estén defraudados te van a mandar al carajo. Cosa que a ti te beneficiaría mucho, ¿no? Así que ¿cuál es el problema? Mira, Lázaro. La verdad es que no me interesa tu mercancía. Y mucho menos asociarme contigo. Si te cité en este lugar es porque me interesa que nos deshagamos de los hermanos Neira. Eso es algo que nos concierne a ti y a mí. El motivo de esta reunión es porque nuestro hermano Joel no aparece por ningún lado. ¿Ya preguntaron a los coyotes o a la policía de migración? Pues, ojalá que lo hayan deportado o lo capturaron, no sé. Pero si lo mataron, yo voy a matar a varios policías. Tranquilízate, Iván. Así no se arreglan las cosas. Entonces, ¿cómo? Pues vamos a México. A hablar con los coyotes. Sabes perfectamente bien que eso no lo podemos hacer. No tenemos papeles. Bueno, pues. Entonces, ¿por qué no mandas llamar a los pendejos que te recomendaron con ellos? Pues, ya están trabajando en eso. Y lo van a encontrar vivo o muerto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Paramos todo esto hasta que aparezca? No creo que sea para tanto. Si hacemos eso, vamos a descuidar a nuestros clientes. ¿Qué tanto nos han costado? De eso quería hablar contigo. No puedes vender y meterte la droga al mismo tiempo. Otra vez con ese cuento. Si la droga que yo me meto me cuesta a mí. No te hagas pendejo. La droga que te metes, la ordeñas de las cajas. Y eso nos va a meter en problemas. ¿Quién te dijo semejante mentira? ¿Mis pistoleros acaso? No. Me lo dijeron nuestros clientes. Por esta vez, solucioné el problema. Pero no te voy a estar solapando tus vicios. Tienes razón, Alfredo. Acuérdate que no estamos vendiendo cacahuates. Y por una pendejada, se nos puede caer el negocito. Está bien, está bien. Te prometo que ya no voy a ordeñar los paquetes. No nomás es eso. Tienes que dejar la maldita droga. Así es, Iván. No puedes ser juez y parte al mismo tiempo. O la vendes, o la consumes. Para mí que de esta junta se trata de que me quieran sacar del negocio. Y si es así, ténganlo por seguro. Les voy a echar la competencia. Eso lo hablamos después. Ahora hay que enfocarnos a encontrar a nuestro hermano. Se está incrementando el narcotráfico en nuestra zona. Sí, comandante. Desgraciadamente, nuestra jurisdicción es un punto muy importante para el narco. Tienen que pasar por aquí para llegar al norte. Ese no es el problema. La droga se está quedando aquí. Y cada día tenemos más adictos. Según sé, hay más distribución. Y por lo mismo, se va a desatar una guerra por el control. Usted dirá, ¿qué hacemos, comandante? No podemos permitir eso. Está en juego el bienestar de los habitantes. ¿Y si pide refuerzos? No, no. Eso sería tanto como decir que no podemos con nuestro trabajo. Hay que poner más retenes y revisar a todo el que pase. Eso mismo haremos, comandante. Quiero resultados. Así si al mismo alcalde lo revisan. Ahora, a trabajar. Hola, comandante. Ya te he dicho que no me gusta que vengas a mi oficina. ¿Tu oficina? Te recuerdo que esta oficina es más mía que tuya. Además, como quieres que le haga. Te mando un telegrama y no me contestas. Me urge hablar contigo. Está bien, está bien. Sé breve y di lo que tengas que decir para que te vayas. No me gusta que nos vean juntos. Se están metiendo a mi plaza. Unos tales hermanitos Neira. Y eso no te conviene. Estoy enterado que se ha incrementado la venta de droga. Tú y yo tenemos un trato. Y de eso recibes una fuerte cantidad de dinero. No me gusta la competencia. No la vas a tener. Yo te lo voy a quitar del camino. Pues más te vale si no quieres una guerra sin cuartel. Eso no nos conviene ni a ti ni a mí. Vendrían otras corporaciones y entonces se nos acabaría el negocio. Eso no te conviene a ti. A ver qué haces. Porque si no, ya no recibirías tu mensualidad. ¿Cómo vas con el corte? Está muy rebajada. Últimamente es más corte que coca. Hemos tenido muchas quejas. Ya no nos quieren comprar. Pues esta es la que hay. Peor es la que no hay. El problema es que sí hay. La están comprando en otro lado. Sí, eso ya lo sé. Pero se les va a acabar muy pronto. Mientras se les acaba, podríamos rebajar la menos, ¿no? Que se acostumbren a la que hay. Yo sé mi cuento. Y ustedes, solo obedezcan. Está bien, patrón. Como usted mande. Bueno, ¿y qué pasó con Cruz? ¿Ya pagó? Dice que no va a pagar. Que es puro mugrero. Mugrero o no. Ya se la metió el cabrón y ahora que la pague. Nos dijo que quería hablar con usted. Yo no tengo nada que hablar con él. Vayan a cobrarle. Y si no paga, ya saben lo que tienen que hacer. De mí, nadie se burla. Tiene una mujer muy linda. Si quiere, se la traemos. Y con ella se cobra. Pues primero que me pague. Y los de su mujer, ¿por qué no también? Ella sería como el pago de los intereses. Ya llegamos a Tyler. Solo es cuestión de buscar la dirección. Híjole, pero no conocemos. ¿Por qué no mejor pedimos un taxi? Sí, verdad. Total, que lo paguen mis hermanos. Que por cierto, han de estar presotados por mí. Lo bueno es que estás aquí. Que llegamos juntos, a pesar de todo. Yo soy muy grande. Y lo importante es que te conocí. No, hombre. La que tiene que dar las gracias soy yo. Si no hubieras estado ahí, no sé qué hubiera sido. No te preocupes. Iván, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que no es. O te vas a suspender. Iván, antes de perdiduras más discretas, los niños están aquí en la casa, te van a ver. Lo has dicho. Antes. ¡Antes! Iván, tienes que controlarte. No, esto no puede seguir así. Estoy harta, harta de que... ¿Qué no sabes que tengo muchos problemas? Problemas tienen que... ¡Me van a quitar el negocio! Te lo van a quitar porque te estás hundiendo en las drogas. No puedes seguir así, Iván. Eso sería lo más fácil, ¿verdad? Lo más fácil, lo más fácil sería largarme. ¿Qué esperas? ¡Lárgate! Hola, hijos. Hola. ¿Su papi? ¿Su papi los va a llevar a almorzar? ¿Cómo ven? ¿Qué quieren hacer? Ah, pero... Mira. Llévenlos a los animales. Papá, ven, acompáñanos. Y luego vamos a las carreras de caballo. No, no, no puedo. Llévenlos. Su papá no nos va a acompañar. Vámonos. ¿Y qué venimos a hacer a tanto? ¿Te gusta la casa? Está muy bonita. ¿La compraste? Aún no. Todo depende de ti. ¿Y por qué dependemos? Porque con un chico tuyo, yo te lo puedo regalar. ¿Y te vendrías a vivir conmigo? No, tanta prisa. Acuérdate que soy casado. ¿Me estás proponiendo que sea tu amante? ¿Amante? No, eso yo es muy feo. ¿De qué otra manera le puedes llamar? Digamos que una amiga con derechos, solo por un tiempo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Hasta que te aburres de mí y me botes? De ninguna manera. Nunca me aburriría de ti. Digamos que hasta que me divorcie. ¿Estás hablando en serio o me estás tomando el pelo? ¿A cuántas le has dicho lo mismo? Contigo es diferente. ¿Tú crees que si no te quisiera, te compraría una casa? Está bien. Pero si no te divorcias rápido, te olvidas de mí. Mira, para que veas, vamos ahorita. Te voy a comprar la camioneta que tú quieras. Y de ahí nos vamos a donde nadie nos moleste. Joel, qué bueno que llegaste. Ya nos tenías con pendientes. Nos pasaron mil cosas. Ya te contaré. Mira, ella es Marisela, mi novia. Mucho gusto. El gusto es mío. No sabíamos que venías acompañado. La conocí cuando venía para acá. Pero esa es otra historia. Pues bienvenida, ahí está tu casa. Afuera está un taxi esperando que le pague. Yo me encargo. Pasen por favor. Gracias, cuñada. Tarde, pero seguro. Ya llegué, hermano. ¿Qué pasó, cabrón? Ya me tenías con pendiente. ¿Qué hacen en el acuento? Pero déjame, te presento a mi novia. Marisela Ortiz para servirle. Mucho gusto, Marisela. Estás en tu casa. Gracias. Me habló mucho de usted. Bueno, ¿por qué no vas con mi esposa para que te enseñe la habitación donde se van a quedar? Muchas gracias. Ahorita te veo, mi amor. Tenemos mucho que platicar, cabrón. ¿Qué tienes en el cabrón, mames? Ahora sí, cuéntame exactamente qué fue lo que pasó. Los coyotes nos jugaron, sueco. Hijos de la fregada. No te preocupes. Van a tener su merecido. No es necesario. Quisieron violar a Marisela, pero los matamos. Qué poca madre. Eso y más merecían por ojetes. Pero en fin, lo importante es que ya estás aquí, hermano. Ahora sí dime, ¿para qué me mandaste a traer? El negocio va muy bien y necesito a alguien de confianza. Y pues, ¿quién mejor que tú, hermano? ¿Y Carlos e Iván? Ellos tienen sus tareas, pero el negocio está creciendo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que nosotros, vender droga. Pero estamos ganando territorio. Espero que no te moleste el haber traído a Marisela. Habla con ella y ponle al tanto el negocio. Y si no nos da problema, pues bienvenida. Ya le he contado algo, pero no le he dicho toda la verdad. No, habla bien con ella. Y si está de acuerdo, que se quede. Y si no, pues ya sabrá ella qué hacer. Va a llegar un cargamento. Pero, tenemos que ir por él antes de que llegue a la ciudad. ¿Por qué, patrón? ¿Ya saben dónde entregarlo? No, no. Es que hablé con el comandante y le pedí que pusiera retenes. Como que ya nos van a fregar a nosotros. No digas tonterías, nosotros tenemos luz verde. ¿Y si no está el comandante? No te preocupes, te voy a dar una clave. Y con eso no van a tener problema. ¿Y no es lo mismo darle la clave a los que traen la mercancía? No. Esa clave es privada y no se la podemos dar a cualquiera. ¿O qué, me estás sugiriendo de que vaya yo mismo por la mercancía? No, patrón, yo solo decía. Bueno, entonces no digas tonterías y ya váyanse. Sí, patrón. ¿Se le ofrece algo más? No, por el momento no. Ya que tenga la mercancía en mis manos, vigilaremos más de cerca a los hermanitos Neira. Ya los tenemos bien ubicados, patrón. Ay, mi querido Quintanilla. Yo sabía que podía confiar en ti, que eras bueno. Eso va a facilitar las cosas. Ya váyanse. Ok. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué no me has pagado? Lo que vendes es puro mugrero. Ah. Pues eso no pensabas cuando te la estabas metiendo, ¿verdad? Pero claro. Ya se pasó la ansiedad y ahora sí muy cabrón. Pues ahora me pagas. Estoy dispuesto a pagarte la mitad, no más. Si no estamos en el mercado, o pagas, o te atienes a las consecuencias. Ni un dólar más y hazle como quieras. Está bien. No te preocupes. Por ahí me dijeron que tienes una esposa muy linda. Con mi mujer no te metas. El pedo es conmigo. Sí. Pero como no tienes los huevos para responder, con ella me voy a cobrar. Está bien. Tú ganas. Te voy a pagar. Pero con mi familia no te metas. Muy bien. Ya nos estamos entendiendo. Lo único es que ahora me das el doble. Ese no es un trato de caballeros. ¿De qué me hablas? De caballeros tú no tienes nada. Quiero mi dinero. ¿Ya oyeron? Van a ir por mi dinero. ¿Y si no paga? Claro que va a pagar. Se cagó cuando le mencioné a su mujer. Qué raro que usted no la conozca. Está chula la condenada. Pues con tantas recomendaciones. Ya hasta la quiero conocer. Usted diga. Y se la traemos. No, no, no. Eso puede esperar. Primero que pague. Y luego me traen a la viuda para conocerla. Mi amor. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que quiero que sepas a qué se dedican mis hermanos. Pues dime. ¿Qué pasa? Pero quiero estar seguro de que quieres pasar toda tu vida conmigo. Tú estuviste conmigo en las buenas y en las malas. Así que yo también. Los narcos así se manejan. En familia. Así que se dedican a eso. Son narcos. Sí, son narcos. No me importa. Yo sé que tú eres un buen hombre. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Ya apareció Joel. Llegó hoy. ¿Y por qué se tardó tanto? Seguramente tuvo problemas con los coyotes. Lo dejaron a la buena de Dios. Lo bueno es que nos ahorró el viaje. Prepárate que vienen duros los chingadazos. ¿Por qué? Si todo está tranquilo. Eso es lo que me tiene nervioso. Seguramente nos están preparando una fiestecita. ¿Quiénes? ¿Los que tenían libre la plaza? Ellos y la policía. ¿A poco crees que se van a quedar así tan tranquilos? Hay que tener los ojos bien abiertos y no confiere a nadie. Con la llegada de Joel, seguro nos vamos a extender a lugares que no conocemos. Ni la gente que nos va a comprar. Así es. Pero ya estamos en esto y ni para dónde hacernos. Lo bueno es que nos está yendo bien. Y si seguimos así, nos va a ir mejor. Bueno, pues ya terminamos por hoy. Mañana será otro día. Seguramente Joel ya está dormido. Llegó muerto. Lo bueno que ya están aquí. Sí, pero esa noviecita que trae no me gusta nada. Ay, amor, lo mismo decían tus hermanos de mí. Mira, aquí estoy contigo todavía. Bueno, pero es que no todas las mujeres son iguales de entronas que tú. Mi vida, cuando yo te conocí, yo sabía lo que venía. Y aquí estoy contigo. Eso me queda claro. ¿Te puedo decir algo? Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Has pensado retirarte? Algún día, mi amor, pero creo que ahora no es el momento. Es cuando más dinero estamos ganando. Yo siento que ya es el momento. Vamos a poner un negocio. Vamos a engordar ganado. Hacer algo diferente, no sé. Mira, Sofía. No mandé traer a mi hermano a lo pendejo. Cuando yo quiera retirarme, lo voy a hacer. Es la última vez que te permito que te metas en mi negocio. ¿Usted quedó claro? Yo solo quería tu vida estar. ¡Y yo solo quiero que te calles! Estaba aquí porque quiero hacerles una pregunta. ¿Van a jalar conmigo, sí o no? ¿Sabe que sí? Sí, siempre lo hemos hecho. ¿Qué hay que hacer? Ya llegó mi hermano joven. Y pues, para mí, ¿qué se va a quedar con mi lugar? No creo. Él viene a cubrir otras plazas. Mira, no te hice esa pregunta. Te pregunté que si vas a jalar conmigo. Piénsalo, Iván. Yo creo que estás paranoico. Sabía perfectamente que me iban a contestar así. No puedo contar con ustedes dos para nada. Nosotros trabajamos para la organización. Aunque ahorita estemos a su servicio. Tu hermano, Alfredo, fue quien los trajo. Pues, ¿qué esperan? Lárguense con él. La unión hace la fuerza. Si trabaja solo, va a una muerte segura. Agradezco tus consejos, pero no los necesito. ¿Por qué mejor no nos vamos a descansar? Hoy fue un día difícil. Piénselo bien. Y mañana vemos qué decidió. Fíjate que ya la pensé muy bien. Y mi decisión es... ¡Que se larguen a la chingada! ¡Órale! ¡Que esperan! ¿Dónde andabas, Carlos? Alfredo te estuvo llamando todo el día. ¡Qué raro! Él sabe que a donde yo iba no hay señal. Además, se me acabó la pila. Tú siempre cargas tres pilas y un cargador. ¿No dices que es de vida o muerte tu teléfono? Bueno, carajo. Ya son muchas preguntas. ¿A dónde quieres llegar? A ningún lado. Solo te informo que ya llegó tu hermano Joel. Bueno, ya me dijiste. ¿Por qué eres así conmigo? ¿Ya no me quieres? ¿Otra vez esa cantaleta? Estoy muy presionado. Eso es todo. Dime si ya tienes otra mujer. Y me hago un lado. ¿No será que tienes otro cabrón y te quieres ir con él? Como siempre, cambia las cosas a tu modo. Y resulta que la cabrona soy yo. Mira, para que me entiendas. Si yo tengo otra vieja o no, tú siempre vas a estar aquí. Y si te vas, te mato, cabrona. Por lo que veo, nunca se puede hablar contigo. ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien, fui a la casa de mi mamá y después de compra. Sí, me imagino. Ya no andes comprando tanto, no vas a dejar todo. Casi ni gasto. No, casi no gasto. ¿Y a mí qué me compraste a ver? Nada, pero te traje un regalito. ¿Ah, sí? ¿Cuál es el regalito? En cuanto los tengamos a modo, disparamos. No quiero a ni uno vivo. Este es el fin de los hermanos Neira. No quiero a ni uno vivo. He oído hablar mucho de ustedes. ¿Ah, sí? ¿Qué les han dicho? Me han dicho que ustedes tienen la droga de mejor calidad. Es lo que no les quepa la menor duda. Pues si es así, cuenten con que les vamos a comprar mucha. Tanta que no se van a dar abasto con nosotros. Por eso no se preocupen. Tenemos lo suficiente para surtir a todo el país. Eso me da gusto. Nosotros trabajamos a lo grande. Bueno, ya basta de tanta palabrería y vamos al grano. Las camionetas están cargadas. ¿Traen el dinero? Sí, completo. Rubén, ve por el dinero. Descarguen los camionetas. Descarguen los camionetas. Madre, carajo, ustedes nos escaparon. ¿Qué fue lo que pasó? Nos maldrogaron y ahí valió madres. La madre, ahora sí que ya ni la chingamos. Se quedaron vivos y se llevaron el dinero y la pinche droga. Sí, por esta vez ganaron. Pero a la próxima nos reponemos. A ver qué hago. Ya nos tienen bien ubicados. Y no van a descansar hasta darnos en la madre. Eso está por verse. En estos momentos no podemos confiar en nadie. Pues yo diría que fuéramos así una vez y acabáramos con todo esto. Sí, pero hay que dejar que se calmen las cosas. Por lo pronto, no hay que venderle a nadie que no conozcamos. Y menos a clientes que hayan sido de ellos. Nos podrían vender. Pues yo sigo lo mismo. Hay que partirles la madre. Sí, pero no hay que hacer las cosas a los pendejos. Tenemos que saber en dónde viven. En fin, todos sus movimientos. No podemos salir sin escolta. Recuerden, estamos en el ojo del huracán. Yo creí que iba a ser más fácil. Pues ya ves que no. Salieron cabrones los hermanitos. Y ahora con esto se van a cuidar más. Hay uno que se la pasa drogándose. Él es el más débil. Pues yo no sé, pero tenemos que acabar con ellos uno por uno. Este que sea el primero. Los secuestramos. Le bajamos la nada y luego los matamos. No es mala idea. Hay que ponerles un cuatro. Pues como están las cosas. No creo que se confíe. Unos no, pero este sí. Acuérdate cómo son los drogadictos. Nada más piensan en estarse drogando todo el día. Hoy mismo lo haré con él. Le diré que soy un comprador. Lo levantamos, lo secuestramos. Y quien quita el rescate y cae en todos los demás hermanos. Pues que no se hable más del asunto. Voy a encargarme y tú manténme informado. Está bien. La tuvimos cerca. ¿Qué vamos a hacer? Pues entraron los madrazos. ¿Qué más nos queda? Ese no es el problema. El miedo es el patrón. Que por tal de conseguir droga, nos llegue a empinar. Nosotros somos empleados de Alfredo. Y tendremos que seguir sus órdenes. Por ese lado tienes razón. Estamos seguros. ¿Qué? ¿No deberían de estar haciendo paquetes? ¿Eh? Ah, tomando. O sea, ¿estamos de fiesta o qué? ¿Y ella quién es? Es mi amiga, patrón. Ah, disculpa, señorita. Pero lárguese. ¡Lárguese! Pero, patrón... ¡Eh! No te preocupes, mi amor. Nos vemos después. ¿Y la droga? ¿Dónde está la droga? Pues vinieron por ella. Para concentrarla en un solo lugar. ¿De cuándo acá hacen las cosas sin mi consentimiento? Es que fueron órdenes de su hermano Alfredo. Alfredo. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Lleva la chingada! ¡Ya me tiene hasta la madre! Ah, pero eso sí. ¿Por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Pues, ¿qué quiere que haga? Son órdenes, patrón. Órdenes, órdenes. Sí, está bien. Obedecen las órdenes de mi hermano. ¡Pero no obedecen las mías! ¡Me lleva la chingada! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¿Qué esperan? ¡Órale! ¡Órale a la chingada! Bueno. ¿Es usted Iván Neira? Sí, él habla. Mire, mi nombre es Miguel Aldana y traigo mercancía de México. Estoy localizando a su hermano, pero no me contesta. Ni le va a contestar. Ando de vacaciones. ¿Tráeme mercancía? Así es. Y de la mejor que haya visto en su vida. Bueno, pues, tendremos que probarla. Sí me entiende, ¿verdad? Para ver si es buena. Muy bien. Eso no es problema. ¿Cuánto quiere para que le dé el visto bueno? Pues, digamos, una onza. Tengo que hacer varios cortes para ver hasta dónde aguanta. Convertirla en piedra para saber si no es sintética. Sí me entiende, ¿verdad? Pues, sí me hace mucho para hacer pruebas. Pero antes de hacer negocio con usted, dígame, ¿en dónde nos vemos? Mire, no se preocupe. En una hora le hablo. Y nos vamos a ver por una terracería aquí cerca. ¿Le parece? Muy bien. Espero su llamada. Mi vida, necesito que no salgas de la casa por un tiempo. ¿Y qué va a pasar con la escuela del niño? No sé, dile a la maestra que tenemos que ir a México por causas de fuerza mayor. ¿Está bien? Vamos a estar unas semanas juntos y quiero disfrutarte al máximo. ¿Y tu trabajo? Digamos que agarré unas vacaciones. Pues, ¿tú nos quedaría mal ir a Miami o a Las Vegas? A donde tú quieras. Pero eso sí, te voy a advertir una cosa. Que vamos a estar en el cuarto haciendo el amor todo el día. ¿Nomás en el día y en la noche no? Por eso me encantas. Porque eres igualita de caliente que yo. Salud. Ya está concentrada la mercancía en un solo lugar. Seguramente van a catear nuestras casas. Seguramente están coludidos con el comandante. Eso, ni dudarlo. Por eso siempre hay que ir un paso adelante. ¿Y qué dijo Iván cuando les recogieron la mercancía? Nada, porque no estaba. Para esta hora el güey ya debe estar enterado. Se me hace raro que no te haya hablado. Porque no se ha terminado la que trae. Pero en cuanto lo haga, me va a hablar y no le voy a dar ni madres. Salud. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que quieren de mí? Tu cabeza. Si serás pendejo. Si me sucede algo, ustedes dos son hombres muertos. ¿A quién quieres intimidar, imbécil? Nunca debiste haberte metido en mi territorio. Este es un país libre. Hoy ya se te ha olvidado. El sol sale para todos. Estás muy equivocado. En este país como en todos hay reglas. Y las plazas tienen dueño, cabrón. Tal vez tengas razón. Pero, les propongo algo. ¿Qué tal si nos unimos y le partimos la madre a los perumbianos? Hasta los cubanos. Que sean los mexicanos que manden en este país. ¿Sabes? Hablas como todo un político. Casi me convence en tus palabras. Pero, no. No me interesa asociarme con nadie. ¡Recojan esa basura! ¡Llévensela a la pocilga! ¡Llévensela a la pocilga! Pero a un hombre, a un hombre se le mata. No se le golpean. Tú lo has dicho. Un hombre. Pero tú eres una basura. Pues, ¿qué esperas? Mata a esta basura. ¡Mátame! Eh, Jay. Todo a su tiempo. Pero antes. Me tienes que dar el número telefónico de tu hermano. Porque vas a hacer una llamada. No te voy a dar a mi madre. ¿Y entonces? Me lo vas a tener que dar a jueves. Aunque me madres hasta la muerte, ¡no te voy a dar mi madre! ¡Mátalo! Aquí tengo el número de Alfredo. ¿Bueno? Escúchame bien, pendejo. Tenemos a tu hermano. No se te ocurra hacerle nada a mi hermano, cabrón. Tú no estás en condiciones de ordenar. ¿Cuánto quieres? Tu cabeza. Pero primero, cinco millones de dólares. Eso es mucho dinero. De sobra sabes que no lo tengo. Pues si en algo valoras la vida de tu hermano. ¡Consíguelos! Te doy tres días. Está bien, cabrón. Tú ganas. Ya te hablaré para decirte dónde hacemos el intercambio. ¿Bien? Ah, y no te atrevas a hacer ninguna pendejada. Sabemos dónde viven todos los de tu familia. No se te ocurra meterte con mi familia. De lo contrario. Te corto los huevos, cabrón. Ya te dije, imbécil. Tres días. Y ni un minuto más. Hijo de la chingada. ¿Ya oíste, güey? En tres días me pagan tu rescate. Y de todos modos, te vas a morir. No se van a salir con la suya. Eso se los prometo. Tú vas a ser el primero. Te prometo que no va a quedar ni uno vivo. ¿Sabes, mi amor? La paso increíble contigo. Yo también. Eres lo mejor que me ha pasado. Sabes, tengo muchos problemas. Ya no aguanto mi vida. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? No es tan fácil. Pero te prometo que muy pronto voy a venir contigo. ¿Qué pasa, Alfredo? Levantaron a Iván. Y quieren cinco millones de dólares. Voy para allá. ¿Dónde estás? Mejor consigue lo que más puedas. Y nos vemos mañana. ¿Qué? ¿Pasa algo grave? Se acuestraron a mi hermano Iván. Vámonos. Levantaron a Iván y quieren cinco millones de dólares. ¿Y cómo le van a hacer para conseguir todo eso? Es muchísimo dinero. Hay que empeñar las propiedades. Y tú te vas a encargar de eso. ¿Y con eso será suficiente? Pues por lo menos la mayor parte. La otra la está consiguiendo, Carlos. Seguramente ellos quieren lo de tu cabeza. Sí. Y me lo dijeron los muy cabrones. Pero no podemos dejar que muera nuestro hermano. Tenemos que hacer todo lo posible. Ahí está el talcruz. Buena sorpresa que se va a llevar. Buena su vieja. Le voy a dar un pasón. Antes de llevársela al patrón. ¿Qué te pasa, güey? Si se entera te mata. Deja que le estrene él. Después la comparte como la hizo con la otra. Pudiera ser que tengas razón. ¿Pues qué esperamos? Vamos. Vamos. Tenemos que irnos inmediatamente. Agarra lo más esencial y vámonos. ¿Pero qué es lo que pasa, Cruz? Mi vida corre peligro. Me están buscando para matarme. ¿Pero qué hiciste, por el amor de Dios? En el camino te explico. Pero por favor, date prisa. Esa no es forma de entrar. Ya les dije que les voy a pagar. Explíqueme qué hacen en mi casa. Lo que te puedo decir es que nos vas a acompañar. No se atrevan a ponerle una mano encima a mi mujer. El que le va a poner una mano encima es el patrón. Claro que sí. Pero después seguimos nosotros. Oye, y por cierto, qué chula está tu vieja. Ya le dije a su patrón que le voy a pagar. Acompáñame. ¡Camínale! ¡Camínale! Ya tengo el dinero. Voy por Iván. Espera. Tú no puedes ir solo. Va a ser una muerte segura. No podemos arriesgar la vida de nuestro hermano. Entiende. Quiere en tu cabeza. Eso ya lo sé. Pero por esta vez tengo que confiar. Tú siempre lo has dicho. En este negocio no podemos confiar en nadie. Es la primera vez que confías. Y te van a matar. No seas necio. Yo soy el responsable. Si eso llegara a pasar. Les prometo que Iván va a estar aquí de regreso. Está pendejo si cree que lo vamos a dejar ahí solo. Prepara a la gente. Sí, se habla hermano. Todos estamos metidos en esto. ¿Te dijo dónde iba a ser el intercambio? Sí, perfectamente. De nosotros podrán decir lo que sea. Menos que somos unos cobardes. Si nos chingan, vamos a vender muy cara la derrota. ¿Qué esperamos? ¡Vámonos! ¿A dónde vas, papá? Voy a hacer un negocio, mijo. No te tardes mucho, papá. No me voy a tardar nada. Cachetón. Mira, mijo. Quiero que recuerdes esto toda la vida. Cuando papá no está en casa, tú eres el hombre de la casa. ¿Te parece bien, mijo? Sí, papá. Que nunca se te olvide. Aquí le traje a la palomita. También a este cabrón, para que le pague. Pues qué bien que lo trajeron. Para que así vea cómo no me voy a chingar a su vieja. Pensaste que te ibas a burlar de mí, ¿verdad, estúpido? ¡No toques a mi mujer, cabrón! ¡Te voy a pagar! ¡Ya tengo tu dinero! Ahora sí, ¿verdad? Además, se quedaron cortos. Está buenísima la condenada. Suéltala, viejo cochino. ¡Suéltala, viejo! ¡Suéltala! ¡Déjala, cabrón! ¡Suéltame, mujer! ¡Déjala! ¡Dengasiado! ¡No! 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 Lázaro ya debería de estar aquí. A lo mejor tuvo miedo. Hoy se le intercambió el suelo y se peló con la lana. Ya ve que ese cabrón es muy ambicioso. Y de derecho. La verdad no tiene nada. Pues espero que no tengas razón. porque si no, no va a vivir para contarlo. Ahí se va. No. No vayas, amor. ¿Qué vamos a hacer sin ti? No te preocupes, mi amor. Te prometo que voy a regresar. Bendiciones. Nosotros vamos con usted, patrón. Y a lo que tope. Mejor quédense a cuidar a mi familia. Usted sabe que nosotros damos la vida por usted, patrón. Lo sé y se los agradezco. Pero sabiendo que se quedan con mi familia, me voy tranquilo. Comandante, tenemos una emergencia. ¿De qué se trata? Es un secuestro. Lo tenemos ubicado. ¿Y por qué no estaba yo enterado? Fue una llamada anónima. Ojalá y no sea una falta de alarma. Está bien. Vamos para allá. Sí, comandante. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. No, 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 no. ¿Cómo crees que yo le voy a decir? ¿Me crees capaz de semejante estupidez? Gracias por ver el video. No puede ser, dígame que no es cierto. ¿Qué más quisiera? Pero es verdad. Lo que sí te puedo decir es que murió como un hombre. ¿Y ahora qué vamos a hacer sin él? A ti y a tu hijo no les va a faltar nada. Perdóname, pero yo no lo puse. Yo aguanté. Aguanté. Y aguanté mucho. No te preocupes. 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 Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Tu arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahora es Fuimos nubes que siento aparto Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Querida familia y amistades que nos acompañan Es para nosotros un honor festejar un año más a nuestra amada madre Felicidades señora Gracias Gracias hijos Gracias mis queridas nueras Estoy muy contenta de estar aquí Con mi familia Con mis lindos nietos Y mis amados hijos Bueno familia Esta es una fiesta Vamos a brindar Si pero antes Quiero decirles que hace tres meses Perdimos a nuestro hermano Alfredo A él le hubiera gustado Que esta fiesta fuera de alegría De felicidad Y por él quiero pedir un minuto de silencio ¡Se acabó la fiesta! ¡Gracias! 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 Hermano Ahora tu muerte está vengada Arroyo Grande Guerrero, con gusto voy a cantarle a cuatro gallos calentanos que en este pueblo nacieron. Hoy disfrutan la victoria, pero bastante sufrieron. Cuatro hermanos muy valientes que cambiaron su destino, el hambre y el sufrimiento los hizo cambiar caminos, tomando la decisión, irse pa' Estados Unidos. Los cuatro entraron al arco, muy bien lo habían decidido, también sabían que la muerte se cruzaría en sus caminos, el peligro y la traición vendrían de sus enemigos. La Fortuna le sonrió, ganaron mucho dinero. Todos por un corto tiempo, ellos fueron prisioneros, porque no falta un traidor que un día les pusiera el dedo. Siempre entró con las perronas, también vivían bien armados. La envidia fue la razón, que a Nerma no les mataran. A Moisés, que era el mayor, en un cuatro lo cazaron. Iván de Dios, el menor, poco le importó la vida, pues se volvió más cabrón que la droga y la bebida. Lo llevaron a prisión, con el tiempo cambiaría. Juan y Gastón se casaron, pronto sus vidas cambiaron, porque vinieron los hijos y sus vidas transformaron. Hoy le dan gracias a Dios, que de a que Dios se apartaron. Arroyo, grande guerrero, y su sierra tan hermosa. Cantando ya me despido, antes que pase otra cosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Este fue el nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. El nuevo corrido, de los hermanos Jaime Sosa. Gracias.